Lectura de la Segunda Carta de San Juan Señora elegida, me alegré mucho al enterarme de que tus hijos proceden con autenticidad según el mandamiento que el Padre nos dio. Ahora tengo algo que pedirte, señora. No pienses que escribo para mandar algo nuevo, solo para recordaros el mandamiento que tenemos desde el principio. Amarnos unos a otros. Y amar significa seguir los mandamientos de Dios, como oísteis desde el principio. Este es el mandamiento que debe regir vuestra conducta. Es que han salido en el mundo muchos embusteros que no reconocen que Jesucristo vino en un cuerpo de carne. El que diga eso es el embustero y el anticristo. Estad en guardia para que recibáis el pleno salario y no perdáis vuestro trabajo. Todo el que se propasa y no se mantiene en la doctrina de Cristo vive sin Dios. Quien permanece en la doctrina vive con el Padre y el Hijo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que, con vida intachable, camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. En mi corazón escondo tus consignas. Así no pecaré más. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Haz bien a tu siervo. Viviré y cumpliré tus palabras. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. 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 Alleluia, Alleluia, Alleluia. 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 exigía vivir ese amor mayor, ese amor agape, prometió ser su madrina y la forma en que los padrinos están supuestos a educar a sus ahijados en la fe. Pero ella dijo, yo aprendí más de Dios de mi vulnerable hermanita que podía yo enseñarle. Yo estaba siendo llamado a imitar el amor, el amor del Señor. Hablo del ejemplo de sus padres, Rick y Karen, cuando la cuidaban entregadamente tanto en los días buenos como en los malos. Y concluyó diciendo, Bella está en el centro de nuestro hogar. Un recordatorio de que cada día es un don del Señor. Es un obsequio. Aprendimos que la vida no está centrada en nuestras necesidades individuales. Se trata de vivir por Cristo y servir a los demás con un amor similar al de Cristo, un amor agape. El amor no se trata de lo que podemos recibir, sino lo que podemos dar. Ella nos recuerda de cómo casi miramos a Dios Padre, nosotros que tanto necesitamos amor y seguridad. Así Bella la miraba a ella, tocando su rostro con su mano, mirándola, buscando amor, con amor hacia Elizabeth. Y como esto le recordaba cómo nosotros casi miramos a Dios, quien, como todos, necesitamos amor y seguridad. Esta foto de boda de Elizabeth cargando a Bella dice que el hombre con quien se casó, Matt, una de las razones por la que se enamoró de él fue porque vio cómo él trataba a Bella y cómo tocaba, tomaba la pequeña Bella y bailaba con ella. Era un deleite para ella. Así que Elizabeth dijo que fue entonces que yo supo que ella quería casarse con este hombre. Comienzo con esta hermosa historia por la primera lectura de hoy. La segunda carta de San Juan es una carta muy breve que San Juan escribió probablemente al área de la sureste de Turquía. Sabemos que su día llegó a su fin en Éfeso. Era anciano, cerca de 100 años de edad quizás. En esta carta escribe a esta iglesia doméstica, las primeras casas. Las primeras iglesias se reunían en casas. Eran en casas. Así que había personas que negaban que Cristo hubiera venido en persona, en la carne. Que Dios hubiera enviado a su Hijo propio que nació en la carne. Así que advierte a esta iglesia. Les escribe y al final de la carta dice, espéremelo pronto. Él quiere ir y enseñarles cara a cara y tener la alegría de estar con ellos nuevamente. Pero les advierte que hay personas que van por ahí, falsos profetas que niegan que Cristo haya venido en persona, en la carne. no sean engañados por ellos. No dejen que entren a sus casas, a la iglesia en la casa. No dejen que los influyan y les quiten la fe como les ha sido enseñada en toda su fidelidad y ortodoxia. ¿Cómo comienza esta carta como escuchamos hoy? mujer escogida a la iglesia se le refiere de forma femenina porque es la esposa de Cristo. Así que a esta pequeña iglesia se le llama mujer escogida. de puertos de la iglesia me alegre mucho al enterarme de que tus hijos proceden con autenticidad así como nosotros recibimos ese mandamiento del padre ellos también y luego prosigue ahora tengo algo que pedirte señora no pienses que escribo para mandar algo nuevo solo para recordaros el mandamiento que tenemos desde el principio amarnos unos a otros él ¿de dónde sacó esto? esto es algo que era importante para San Juan amarnos unos a otros en San Juan capítulo 13 versículo 34 leemos que Jesús en la última cena después de lavar los pies de los apóstoles dice les doy un mandamiento nuevo que se amen unos a otros como yo los he amado que ustedes se amen unos a otros de esta forma todos sabrán que todos son mis discípulos y han amado si se aman unos a otros San Jerónimo quien murió en el año 420 transmite la tradición de San Juan quien era anciano que murió en Efesio Jerónimo en su comentario sobre los Gálatas escribe lo siguiente el santo Juan evangelista vivió en Efeso hasta su ancianidad sus discípulos a todas las penas podían cargarlo a la iglesia y no tenía voz para hablar muchas palabras durante reuniones individuales casi no decía nada excepto hijos amense unos a otros los discípulos y hermanos irritados porque siempre escuchaban las mismas palabras al final le dijeron maestro porque siempre dices eso dijeron en cuenta que él contestó con una frase digna de Juan porque es el amor el mandamiento del Señor y si únicamente ese se cumple es suficiente que nos llevaremos a la eternidad entonces de acuerdo cuando estaban dedicando el asilo en Vanderbilt aquí cerca estaba siendo dedicado por su excelencia el obispo Von Austin Von que en paz descanse nunca olvidé algo que Austin Von dijo el obispo Austin Von dijo aquel día dijo lo único que nos llevaremos a la eternidad será lo que regalemos nuestro amor no se trata de salvar nuestra vida como dice el Señor en el evangelio de hoy sino son aquellos que pierden su vida los que se entregan eso es lo que nos llevaremos a la eternidad y al llegar al fin del año de la iglesia tenemos estas lecturas en que el Señor habla de su segunda venida y también la destrucción de Jerusalén pero habla de una segunda venida que nadie sabe el día ni la hora así que siempre estén listos preparados y como vamos a estar preparados para que la segunda venida del Señor nos agarre de sorpresa si vivimos una vida rica en amor no tenemos nada que temer San Juan escribe en su primera carta capítulo cuarto el amor perfecto expulsa todos los miedos no hay miedo porque el miedo tiene que ver con el juicio escribe él pero si vivimos una vida rica en amor y a veces con estos niños con necesidades especiales que nos recuerdan lo que es esencial en la vida como el título de esta vida lo expresa el obsequio de Bella como una pequeña niña transformó nuestra familia e inspiró una nación es porque a menudo estos niños por más exigente que sean a veces cuidar de esos niños con necesidades especiales a menudo nos enseña las cosas más esenciales que lo único que nos llevamos es lo que regalamos que estamos llamados a ese amor agape cristiano concluyo con el memorial opcional de Santa Gertrudis y el magnífico tiene una cita hermosa de Santa Gertrudis una oración de hecho de ella quiero concluir con esto porque como podemos amar con ese tipo de generosidad primero tenemos que recibirla del corazón del Señor le pedimos que encienda nuestros corazones venimos a la misa o participamos en la misa por televisión buscando que el Señor encienda nuestros corazones más para poder ser instrumentos de su caridad hacia los demás concluyo con esta hermosa oración de Santa Gertrudis oh sagrado corazón de Jesús fuente de vida eterna tu corazón es un horno encendido de amor eres mi refugio y mi santuario haz descender sobre mi alma las gracias que fluyen de tu amor que mi corazón se una con el tuyo que mi voluntad se moldee según la tuya en todas las cosas con el tuyo y con el tuyo Gracias.